Hola, mi nombre es Héctor Banón, músico-cantante, y este es mi videocurrículum. Existen sitios donde la música debe acompañar, amenizar una cena, crear una atmósfera agradable. Para ellos, esta es mi propuesta. Comienzo con solos clásicos de la guitarra española. Aranjuez Lágrima Asturias Recuerdos de la Alhambra Algunos temas populares con sonido clásico Chiquitita Sonidos del silencio El cóndor pasa Promediando la velada incorporo canciones en español, inglés e italiano Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte, sin mirarme de otros brazos No quisiera Ni pensar en lo, pero sigo como un tonto enamorado Pudiera estar contigo y ser el otro Wise men, sin mirar Only fools Rússimos But I can't help falling in love with you Parla più piano e nessuno lo sentirà Il nostro amore lo viviamo io e te Il nostro amore lo viviamo io e nessuno lo sentirà También Música Instrumental Internacional Para más información puede visitar mi web www.hectorbanon.com Muchas gracias